Este 7 de diciembre la Iglesia Católica celebra la Víspera de la Purísima, es decir, la gritería, esta vez con prudencia, responsabilidad y devoción, asegura el Padre Buenerge Carballo, vicario pastoral. Bueno, hoy es la víspera del gran día, porque la solemnidad de la Inmaculada Concepción es el 8 de diciembre y es una fiesta universal, pero en Nicaragua la celebramos con una particularidad única. Hemos estado celebrando el novenario desde el 28 hasta el día 6 y el 7, hoy, vamos a celebrar la gritería, que es la víspera, ¿verdad? Y es lo más atractivo quizás de esta fiesta nacional. Ahora, la situación de la inseguridad sanitaria nos ha obligado a todos y yo quisiera subrayar tres palabras que tiene el mensaje que el arzobispo podía conocer ya hace varias semanas y es responsabilidad, cuidado, prudencia, ¿verdad? Responsabilidad, prudencia y, por supuesto, devoción. Entonces, responsabilidad significa que todos tenemos que poner de nuestra parte, comprender las limitaciones y entonces poder hacer las cosas con el debido cuidado, ¿verdad? Con el debido cuidado. No esperemos, yo creo que esto es importante subrayarlo, la iglesia nunca ha estado diciendo, hace esto, no hagas esto, sino, en el caso de la Purísima, nos ha invitado a ser responsables, a que cada uno mida su situación, a que cada uno tome sus decisiones y así se ha estado haciendo, con la debida prudencia del cuidado de la salud y, por supuesto, devoción. El brindis debe ser un gesto de calidad lleno de solidaridad, dijo el padre Guanerge. Claro, nosotros tradicionalmente hemos visto la gorra, el brindis con la alegría de que nos dan, ¿verdad? Vamos a ver que dan. Pero, en el fondo, la gorra, el brindis es un gesto de caridad. Este gesto de caridad hoy se debe de manifestar de una mayor solidaridad para las personas que están en situación más difícil. El verdadero pobre es aquel que sabe que hay otro más pobre que él. Entonces, saber compartir cosas básicas necesarias, creo que esta es una gran oportunidad. Y tenemos que felicitar que muchas personas, muchas familias van a hacer su altar, van a recibir a quienes quieran llegar a cantar, pero van a compartir comida básica e incluso sé, conozco de personas que ya esta mañana están moviéndose a entregar algunos paquetitos básicos a familias que están más necesitadas. El cardenal Leopoldo Brenes reiteró también que la población se debe quedar en sus propios hogares este 7 de diciembre. Este año, pues nosotros hemos orientado tanto para estas celebraciones de la Purísima en Novenario, como también en Novenario y celebración del nacimiento del Niño Dios, que lo hagamos desde nuestros hogares. Y es lo que hemos promovido y creo que muchas personas han estado realizando, aunque no hayan faltado los cuetes, pero hemos visto que nos hemos quedado en nuestros hogares, ya no con aglomeraciones, pero sí en familia, rezándole a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Para Noticias 12, Castalia Zapata.